Yo soy Monago, el rey de los viajes, soy el mago Cuando voy pa' las Canarias yo me rasco todo el nardo del PP El Percy, más guay de Extremadura Si me bota sin complejo se me pone toda dura Austero, bonito y un pelín de charachero El programa electoral me lo paso por los huevos Si tú quieres, me diga mírame hacia la bragueta Que te vas harta de metro pa' quedarte estos picuetas Monado, 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 Monado